Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió en un comunicado el 16 de mayo del 2020 que a dos años de la visita oficial a Nicaragua persisten patrones represivos de ataques a las libertades públicas mediante la prohibición de cualquier forma de disidencia, incluyendo la protesta social, el ataque sistemático a la libertad de expresión y prensa la estigmatización y persecución de defensoras y defensores de derechos humanos el despliegue de grupos parapoliciales y otros contingentes civiles afines al gobierno para perseguir y atacar a opositores y manifestantes Asimismo remarcó el debilitamiento a las instituciones públicas a través de la concentración del poder ejecutivo y la falta de independencia del poder judicial y del ministerio público y adicionalmente impedimento del escrutinio internacional en terreno Por otro lado, a pesar de los esfuerzos realizados y la disposición de la Secretaría General para colaborar en acercamientos que permitan encontrar una salida a la crisis institucional en curso al día de hoy no ha existido la voluntad política para restablecer el Estado de Derecho y emprender un proceso serio y participativo de reformas que conduzcan a la celebración de elecciones libres, justas y transparentes Hemos hecho nuestras recomendaciones del informe elaborado por la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua presentado en el Consejo Permanente Que leo a continuación En vista a la negativa del gobierno de Nicaragua colaborar con la Comisión regresar a la mesa de diálogo y emprender cualquier medida que pueda restaurar los derechos humanos y la democracia en ese país Las gestiones diplomáticas de la Comisión han sido infructuosas Han dado esto al testimonio e información recibida de diversos actores Se va a la Comisión a recomendar al Consejo Permanente que declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua Y sobre la base de los testimonios recibidos, la Comisión consideró que cualquier solución pacífica a la situación en Nicaragua debe incluir el fin de la represión, la restauración de los derechos humanos incluida la libertad de expresión, la libertad de reunión, libertad de prensa y un sincero esfuerzo por todas las partes para volver a la mesa de diálogo La Comisión reitera la urgente necesidad de regreso al país de los mecanismos de derechos humanos Esto es un imperativo fundamental La reinstitucionalización es el único camino adelante de Nicaragua La Secretaría General de la OEA reitera que la opción para reencauzar el orden constitucional es la electoral Para eso es indispensable un proceso político de reformas electorales en un marco definido de diálogo incluso a todos los actores políticos, todos los sectores políticos y sociales para convenir una ruta que garantice elecciones libres, justas y transparentes Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias